La Iglesia Recuerda San Saba a Sabat Hoy 5 de diciembre la iglesia recuerda a San Saba a Sabat. San Saba nació en Turquía en el año 439, era hijo de un comandante del ejército quien tuvo que partir a tierras lejanas y lo dejó confiado a un tío. Apenas a los 8 años sufrió el desprecio de sus parientes, los cuales se rehusaban a educarlo. San Saba se fue a un monasterio y después de pasar varios años como monje ejemplar en su tierra decidió partir a Jerusalén para aprender la santidad con los monjes de ese país. Se dedicó a una vida llena de oración y penitencia, trabajaba 10 horas al día, hacía canastos y los vendía para poder llevar alimentos a los más ancianos y débiles. El santo pasó 4 años seguidos en el desierto sin hablar con nadie, luego empezaron a llegar monjes a pedirle que los dirigiera hacia la santidad a lo que el santo accedió. Llegó a tener 150 monjes cerca del mar muerto y cuando tuvo 50 años fue ordenado sacerdote por el arzobispo de Jerusalén y nombrado jefe de todos los monjes de tierra santa. Con la herencia que le dejaron sus padres, construyó dos hospitales. Fue enviado por tres veces a Constantinopla, residencia del emperador, a obtener que éste no apoyaba a los herejes y que favoreciera a tierra santa. San Saba llegó a dirigir personalmente a muchos monjes y entre sus dirigidos hay varios santos canonizados como San Juan de Amaceno y San Teodoro. Nuestro santo murió el 5 de diciembre del año 532 a los 94 años de edad. Su monasterio cerca del mar muerto es uno de los tres monasterios más antiguos que existen en el mundo. La fuente que hizo brotar todavía surte de agua a los alrededores y las palmeras, hijas de las que él mismo sembró, aún siguen alimentando con sus dátiles a los monjes que allí viven santamente.